Disfrutar de la auténtica comida típica mexicana en la ciudad de Cape Coral con una esmerada atención y un lugar bellamente decorado, solo es posible en Monarcas Restaurant. Ellos cuentan con una amplia variedad de platillos hechos con auténticos ingredientes mexicanos y especiales de sus famosas margaritas de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. En Monarcas también hay entretenimiento todos los miércoles con mariachis a partir de las 6 de la tarde, los jueves, viernes y sábado música en vivo a partir de las 6 de la tarde. Monarcas abre sus puertas todos los días del año para almuerzos, cenas, reuniones o grandes celebraciones. Cuentan con un muelle para embarcaciones desde donde podrás disfrutar además de bellos atardeceres. Come, bebe y disfruta de la experiencia Monarca en Monarcas Restaurant de la ciudad de Cape Coral. Continuamos conversando con el abogado de inmigración Jorge Delgado. En esta oportunidad sobre la visa VAWA anteriormente, había mencionado erróneamente la visa U, pero existe una diferencia entre estas dos visas, ya que una es específicamente para violencia doméstica y la otra para víctimas de crímenes. ¿Estamos en lo correcto abogado? Correcto, exacto. Ok, continuamos ahora para informarle a nuestra audiencia cómo se puede probar que somos víctimas de violencia doméstica. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros podemos utilizar? Bueno, primero están las cosas obvias, ¿no? Vamos a empezar con un caso de textbook, como dicen acá, denuncias a la policía, reportes a la policía. Así no había habido una persona arrestada, pero sí han habido reportes, órdenes de restricción, lo que le llaman un injunction, donde una persona va y dice, por favor, quiero que ponga una orden en el juez, que esta persona no se me pueda acercar. Ahora, bueno, si es que la violencia ha sido tal que ha habido necesidad de ir al doctor, reportes médicos, esas son las cosas obvias de las que podemos hablar. Ahora, ese sería el caso ideal. Esos casos no son siempre los que vienen a vernos. A veces hay gente que nunca ha llamado a la policía. Bueno, empecemos con tu testimonio. Por favor, siéntate y escribe lo mejor que puedas todo lo que recuerdas. Ahora, normalmente la gente comparte estas experiencias con alguien. Habla con gente. No necesariamente alguien que pueda decir, mira, sí, yo recuerdo que el 15 de mayo yo vi a María con un ojo morado. No, no necesariamente que hayan visto. Si han visto las consecuencias del abuso o han visto el abuso, fantástico. Pero si no lo han visto, también sirve una persona que diga, sí, yo recuerdo que ese día María me llamó llorando y me dijo, mira, ha pasado tal cosa. Y pueden atestar eso. Ahora, tengo una duda, abogado. La persona que está tratando de aplicar por esta visa, ¿debe estar sufriendo violencia doméstica en ese momento? ¿Estar viviendo aún con el abusador o definitivamente pudo haber sido una circunstancia que pasó tiempo atrás? Puede haber sido anterior. Tiene que estar casada. Si ya se divorció de la persona, pues tiene hasta dos años después del divorcio para aplicar. Si se casa otra vez, ahí sí pierde la oportunidad de aplicar. Pero normalmente es que tienen que estar viviendo, sobre todo en el caso de los padres, ¿no? Pero tienen que haber vivido durante las instancias del abuso. Hay un tiempo muy pequeño en el que se podría aplicar, en mi opinión, si es que uno ya no está viviendo. Pero obviamente sí se puede una vez que él. Porque claro, si yo estoy en un hogar donde recibo abuso continuo, pues el primer consejo que me da cualquier abogado es sal de ese hogar. Y de ahí empezamos el proceso. Ok. Entonces, ¿cuál sería la protección que la persona de algún modo pudiera obtener? Porque hay una realidad en estos casos y es que existe un miedo absoluto a denunciar porque no tengo dónde vivir, que posiblemente el esposo es el sostén del hogar, muchos motivos del padre, de nuestros hijos, etc. Sí, bueno, para eso ya uno trata de ponerle en contacto con las autoridades. Entonces, la mayoría de condados tienen vías para ayudar a personas que son víctimas de violencia, de abuso, que tienen que irse de su hogar, hay refugios, los ponen en contacto con distintos sitios, los ponen en contacto con familiares. Algo se busca porque, bueno, al final del día, así no estuviésemos hablando de la condición migratoria de la persona, uno no debe estar en un hogar donde es víctima de abuso. Claro, y además es importante que las personas sepan que no tienen que estar sometidas a un abuso porque los tienen amenazados por su estatus migratorio, porque existen muchas mujeres que soportan abusos de sus esposos que las mantienen amenazadas con que las van a denunciar a inmigración, que no le van a dar los papeles, etc. Según su experiencia, ¿qué tan común son estos casos? Bueno, desafortunadamente historias de abuso son comunes en todos los aspectos de la sociedad, no solo dentro de inmigración. Así que, de que pasan, pasan. Para que el Congreso se haya visto en la necesidad de pasar la ley, es por algo, ¿no? Porque esto era un problema, es un problema. O sea, todos los abogados vemos esto y eso que no será la mayoría de casos que lidiamos, pero es un porcentaje notorio. O sea, sí es común. Y a veces la gente, interesante, ¿no?, que digas esto, lo que hablábamos al principio, es que la gente piensa, ok, esto es normal, esto es lo que yo tengo que aceptar. Pero, repito, si ustedes están en una situación donde sienten que están tolerando comportamiento que no deberían tolerar, o haciendo cosas que sienten que no deberían hacer, esto no me gusta, esto no es lo que yo quiero hacer, esto no soy yo, pero lo estoy haciendo por temor a que me boten de la casa, que me quiten, o que nunca me pidan, o por miedo. Entonces, esa gente debería hablar con un profesional, orientarse, si es que esto, si este comportamiento llega a ser considerado abuso, que se sorprendería, porque muchas veces sí lo es. Claro que sí. Nuestra recomendación, como siempre, es que usted consulte con un abogado especialista en casos migratorios, un abogado que sea de su confianza, el abogado Jorge Delgado también pone a disposición sus servicios, puede comunicarse con él a través del 954-927-6254, en pantalla también sus redes sociales, arroba JLDelgadoLow, su correo electrónico, info, arroba JLDelgadoLow, y su página web, www.jldelgadolow.com. Gracias, abogado, por su tiempo y también por sus importantes consejos. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en su programa. Hasta luego.